Bueno, este es un segmento que se realiza un miércoles, sí, un miércoles no, porque es muy fuerte. La conduce a la vernia y se llama el desahogo de la vernia. Aquí tenemos una descarga en el desahogo del día de hoy. Qué miedo me dio ese segmento, ¿verdad, muchachos? Esa entrevista ahí. Y ese refuerzo que entró de la vernia. ¡Cállate! Yo quedé mala cuando la escuché, entré. Yo la aguanté, yo tenía que entrar. Es que yo amo los cueros así. Yo amo a las mujeres así. ¿Ella me acuerda a Gailen? Cuando yo le digo, no, no. O sea, cuando Gailen arrancó era así, ese físico así. Pero Gailen es muy aburrida. Gailen nada más es bueno en la cama, dicen los tígeres. Pero Gailen es muy aburrida. ¿Cómo va a ser? No tiene gracia. ¿Mariachi te dijo eso? Mariachi mismo, que la estrenó. ¿Qué tenemos de desahogo? Vámonos con esto, que la muchacha me encendió, mi amor, como tú, como tú no te imaginabas que estás aquí, porque yo vivo como loco. Una cosa. Vi. No, espérate. No, no, dilo. No, 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 no. Dilo que te galleteo si no lo dices. Dilo. Venga, por fin. ¿Sabes que la Karen Yapor es una muchacha, es una mujer que le gusta mucho llamar la atención desde siempre? Muy dura. Karen Yapor sí es muy bonita, el cuerpazo, es muy simpática, es muy talentosa y todo. Pero también a Karen le gusta mucho llamar la atención. A ella le gusta mucho mostrar, le gusta mucho ostentar y esas cosas. O sea, a mí me pareció muy extraño que el 14 de febrero ella no mostró absolutamente nada. No subió nada. O sea, había una foto de ella que tenía, de su bebé creo, que tenía como seis días. Ella ese día no mostró absolutamente nada. Karen, lo que se está rumorando es que hay problemas con tu relación, con tu matrimonio. No necesariamente. Entonces, no se está rumorando. También se rumora que está embarazada. Uno no sabe, no uno sabe. Pero en dado caso de que esté embarazada, ok, ocúltalo, porque es normal que se oculte hasta los primeros tres meses. Está muy bien, porque la gente acera demasiado. Pero si es lo otro, si es lo otro, si hay problemas con el matrimonio, ¿tú lo puedes decir? O sea, ¿tú lo puedes decir? Porque es que no pasa absolutamente, no eres la primera mujer que se va ni a divorciar, ni a tener problemas con el marido, ni a separar. O sea, no importa, Karen, déjame el marido, que tú eres bastante mareadora y te gusta bastante el sonido, pero cuando es a tu favor. Cuando es en tu contra, tú sentas como calladita y santica y no dices absolutamente nada. Entonces, ¿qué es? Dime. Y el esposo no tiene contrato en Grandes Ligas, está sin trabajo. No, pero yo no creo que sea, porque él tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. A mí lo que me preocupa es que Karen muestra hasta las cosas sanitarias, las toallas sanitarias, hasta todos los cortes. O sea, entonces, ahora diga que nada de repente. Casualidad. Me parece muy, muy raro. Otra maldita vaina que me gusta que le molesta. ¿Tú has visto esos chulitos como de los 80, de Borojol? Como así, como papi chulo, como ajustadito, apretadito. Joel Lope. Ajá. O sea, cuando yo veo Joel Lope, comienza su programa, que sale del ascensor, con aquellas paticas finiticas, y aquellos zapaticos, zapaticos de los 80, sin media. Eso, eso a mí me da la impresión que es un estilo, ¿verdad? Es un estilo. Sí, pero esto como que... ¿Tú lo sabes, Edward? Sí. Un exceso, como que eso huele, como atrapito atrapado, como en la tubería del costa, del fregadero. Como un fregadero de cocina. No, sí, como un fregadero, pero atrapado en la tubería. Hace meses, como verde ya. Check it out. Entonces, como que da esa sensación, así que, hermano, o se pone las medias o cambia de zapaticos. O sea, tiene unos como de pana. Sí. Que ellos, o sea, ellos llegan solo al canal. Van solo. O sea, llegan solo, así no, así no. Es un estilo. Ah, sí, es un estilo, un estilo de Borojol de los años 80, de los chulos. O sea, yo sé que él es un chulo. Él es chulo. No, no, no. Él es un chulo. Siempre. No, no, no. Deja tu can. Siempre es un chulo. Que le gusta mucho a las mujeres con dinero para pilarla. Deja tu can. No. Deja de sendelo. Deja de sendelo. Check it out. Ahora, ahora es un currero siempre. Y todavía collo. Y todavía lo es. Check it out. Check it out. Check it out. Ahora que sale del aire, supuestamente, se habla español. Hay muchos programas y personas que deberían hacerle el dúo. Aprovechar. Sí, aprovechar. Hacerle el dúo, pero para... Un favor a la humanidad. Pero es oficial. Yo creo que si ellos se salen, el coronavirus también se sale, se va. Entonces, yo quiero que aproveche con... Habla español. Que aproveche Sábado Extraordinario. Que aproveche también Yogi Castillo. Que definitivamente es que ya. O sea, ya. Que aparezca cuando esté en un asilo. Diga, mira, Yogi Castillo. Ok, perfecto. Pero es que ya. El hombrecito de la maquinaria, el señor. Héctor Reynoso. Esto es Reynoso. Que tiene 45 años en los medios y nunca ha pegado una. O sea, una no ha pegado nunca. Está en Super Canal. Nunca en su vida. ¿A dónde? En Super Canal otra vez. Muy duro. Pero está en Super Canal y en el 4. O sea, el 4 es mejor que en Super Canal. Pero te pregunto. ¿Es oficial que aquí sea el español va fuera del aire? Bueno, es que los programas que mencionan, obviamente el de Robertico no va a ser. Entonces, ¿cuál es el programa que está abajo en el sótano? Rubio Charly. Robert, que eso no existe, Robert. Eso no existe en tu cabeza, en la de Gómez Díaz. Eso no existe en ningún sitio. Entonces, esos programas deberían hacerle el corito a ellos. Y hay otro. Vale por 3. O sea, vale por 3. Tiene que irse, ¿eh? No, no. Vale por 3. Tuve una época cuando estuvo, por cierto, Karen Yapor. Después de ahí. Esto murió, ¿eh? No. Esto murió. Tú veas 4 vagos. 4 vagos. Ahí te muerí, hombre. 4 vagos que tú... Esto no tiene explicación. No, no. Mira, ahí está Gaby. Es como para un grupito. Si la pobre Gaby está ahí. Está Manolo Suga. La pobre Gaby. Más amor, coño. La pobre Gaby está ahí. Gaby tiene que estar en el programa de Robertico. El de ese, el grande. Para allá va Jenny Blanco. Ahí es que tiene que estar. Jenny Blanco. Bueno, bueno. Está bien. Y otro. Venga. Todo bien. ¿Salió o no salió del aire? Porque yo lo veo todavía en el aire. Lo veo. Él anunció que saldría del aire por una temporada. Pero este programa sigue ahí todo normal. Yo lo veo. Yo lo veo. O sea, lo pasa en la madrugada normalito. Quizás retransmisión. Pero los más viejos. Que Aguiloto todavía tiene como las calitas puestas. Pero bueno. Venga, ¿por qué Mariano Suga no opina de los programas de Robertico? Lo vale por los tres de más Roberto. ¿Por qué él no opina? No sé. No sé. Mira. Chateamos. Otra vez para José Ángel. Mira José Ángel. Está pasando el tiempo, mi amor. Y tú en el mismo lugar. ¿Qué verdad? Todo el mundo está saliendo y está haciendo cosas. Y tú ahí estás ciada. Yo sé que tú eres la pajarita del grupo. Tú eres la jovencita. Pero es que el tiempo pasa, pesa y se posa, mi hermana. ¿Y qué edad tienes? Necesito como que tú. 33. Él como sí. Como 33. Sí, como 32, 33. Él es joven. Él es joven, pero tiene ya mucho tiempo y ya necesita como cambiar. Y evolucionar. Tienes que hacer otras cosas, José Ángel. Salte de ese maldito programa. Cojo yo. Busca otra vaina. Tú tienes demasiado carisma, demasiado talento para estar ahí sentado. Ahora me favoró, José Ángel. Porque hasta la auditoriza está haciendo otras cosas. ¿Y Yelida qué está haciendo? Otras cosas. Ah, y también a Yelida. No es de trabajo, no. Es que, Yelida, tú tienes que parir, mi amor. Qué irresponsable es a ti para la Yelida. Tú tienes que parir, Yelida. Ya es tiempo. Tienes que salir preñada. También es que es irresponsable. Sal preñada, Yelida. Porque estás pasando la curvita donde ya no vas a poder y te vas a quedar más sola que la una. Dile a César que te preñe. A tu marido, cojo yo. Dios mío. César, preñe a esa mujer del diablo. Padre santo. Preñe a ese cuero. César, preñala. Dios mío. Que la preñe, cojo yo. Mira, tú no puedes hacer ahí, oíste. Otra cosa. Pamela. ¿Cuál Pamela? Sue. Hay otra. Anderson. Pamela de León. Pamela de León. Pamela. Eso sí. Ay, mamá. Tú y tus muertos. Pamela Sue. Sabes que ya hizo un comentario en este programa que, de hecho, es acertado. Es acertadísimo el comentario. Que sea cualquiera izado la palabra comunicadora. Pero que ella no debe estar formando grupitos, ni clasificando gente, ni nada, hasta que ella no arregle el asunto de su voz. Pamela tiene una voz que molesta. ¿Un estilo? Pamela tiene un estilo. Hola, Pam. Un estilo, sí, grita. No, nada, que eso no es ningún estilo. Esa es su voz. Que si ella toma cursos para modularla, para acomodarla, es un éxito. Pero es que ella, cuando me hablan de comunicadores, mira, es muy talentosa, es muy carismática, es muy chévere, es muy bella, es muy todo lo que ella quiera. Pero es que Pamela no puede estar a mí poniéndome a mí en un lugar donde hay comunicadoras que tú las escuchas y es perfección desde la voz hasta el principio al final, que ella no quiere decir que está hablando de otras comunicadoras. Es un estilo. Es un estilo. Ah, pues también a mí le da un estilo, Amelia. Hola, Pam. Oye, Pamela no está para armar grupitos. Ni está hablando de que no, que esta es comunicadora y esta no. Esta es de este grupo y esta no. No, olvídese de eso, mi hermana. Ocúpese de su voz, que su voz es un poco tormentosa. Chillora. Un poco molestosa. Oye, molesta tu voz, de verdad. Pero es buena. Hay muchas, sí, claro que sí. Y hay muchas formas de trabajar eso. Yo no sé por qué tú, con tantos recursos y con tantas oportunidades, no lo has hecho. Eso me parece como muy extraño. Muy extraño. Aquí voy. Aquí voy. Toquicha. Cuidado. ¿Qué me importa a mí con joyos? Toquicha. Es de las vacas sagradas. Perversa. Es de las vacas sagradas. Puede ser toro sagrado, a mí no me importa. Toquicha. Perversa y la más viral. Hay una cosa que está en los baños regularmente, en los baños de las casas, que se llama cepillo dental y pasta dental. Dios mío, qué fuerte. Eso, aparte de usarlo para los dientes, también se usa para las lenguas. Dios mío. Tú te das cepillo en la lengua con la pasta, y si tú no tienes pasta de dientes, usa bicarbonato. Eso te lo aclara. Porque a ustedes que les gusta tanto, están sacando la lengua. Esa lengua color kaki. Dios mío. Es terrible. Padre santo. Entonces, dime. Esa lengua. La lengua es como un chivo de aso. Oye, tú le dices, qué bonita, sacan la lengua de una vez. Tienen piercing, hay piercing. Es una mujer más mamadora. Dios mío, Padre santo. Y estas lenguas, siempre afuera. Y a Fauto también, a Fauto, cuando tú dejes de estar en las mañanas temprano, borracho en un colmado, en Gasque. Entonces, tú opinas de la otra gente. Por la mañana. Tú opinas de la otra gente. Yo te lo voy a grabar. Te lo voy a grabar. Claro, no puedes subir porque me te manda. Pero te lo voy a grabar. Es tipo un actor, una estrella este país. Pero yo no hablo de talento, papi. Yo hablo de él. O sea, de él como persona que está criticando a otro cuando él está borracho. A las 10 de la mañana, un colmado. Te hablo, 10 de la mañana. Es un colmado. Como Adal. En Gasque, cojo yo. Como Salvador. Y te puedo decir cuál es el colmado. También. Y todo este asunto. Y otra cosa. Las mofias que los invitan a programas. Ya basta. De estar rique. Que se ofendió. Se ofendió y se paró. Ay, se ofendió y se paró de la entrevista. Y se fue. Dejen el show. Dejenme el show y el mareíto porque ya esto no gusta. Tienen derecho. Pero es que esto no gusta. Esto ocasionó, cuando alguien lo hizo la primera vez, segunda y tercera vez, ocasionó como, ay, qué fuerte. Pero ya no. Ahora todo el mundo se para. Hasta este se para a veces y se va. Y este también, mira. ¿Cuál? Familia para ayudarme. Gracias. Tú en el equilibrio ahí, de ese lado. Ay. Este es un paro. Este es un paro barato. ¿Qué más? Entonces, me dio mucha, mucha gracia. Me dio mucha risa. ¿Por qué María Chiva habla? En San Valentín, ver a muchas páginas mostrando sus relaciones. La mujer mostrando a su hombre, el hombre a su mujer. Y yo sabiendo que eran cuerneros los dos. Entonces, esto es lo mejor de San Valentín para mí. Ver las parejas disimulando. Pero, ¿y ellos sabiéndolo, los dos? Los dos, don cuernero. Y hacen hasta tribo algunos. Pídele disculpas, pídele disculpas, pídele disculpas. Se ha complicado el asunto. Este es el show más escuchado. No, bueno. De 5 a 7. Sin filtro. Radio Show.